La autobiografía no es posible, lo que uno hace es más bien hurgar en la memoria e inventarse un pasado. No quiere decir que lo narrado no haya sucedido, pero sucedió al lado de muchos otros acontecimientos. ¿Por qué eliges unos en vez de otros? Nadie sabe. Fandelli, nuevo libro de Guillermo Fadanelli, es una autobiografía que se puede leer como crónica, novela o relato. El lector tiene la libertad de elegir el género. Fandelli es un intento desesperado por retener una imagen del pasado y darme realidad. Es una novela, sí puede leerse como una novela, pero yo la leería más bien como un relato desesperado, un golpe de efecto, una urgente necesidad de existir y de combatir el vacío al que te lleva el tiempo, la literatura y la experiencia. Yo soy un personaje de ficción dentro y fuera del libro, soy un hombre contradictorio, pero puedo decir a favor mío que mis contradicciones son honestas. No soy la coherencia me es ajena, sin embargo creo ser un buen amigo y creo que desempeñar mi oficio de escritor sin la necesidad o el horizonte del éxito, de las grandes ventas, de la fama. El personaje principal es Yolanda, su esposa y compañera desde hace 20 años. En el libro Fadanelli la nombra la bailarina y con ella teje el hilo de la historia. Aparecen mis padres, aparecen mis amigos más cercanos, pasajes de los años 80 cuando inicié en la Facultad de Ingeniería, fundé la revista Mo, hicimos un periódico mural, incluso pertenecimos al movimiento universitario del CEU, del cual nos separamos para dedicarnos más bien a las artes y a la literatura. Es un soliloquio o la enfermedad de la conversación o de la autocrítica, la necesidad de reconocerse a uno mismo a partir de cuestionarse todo el tiempo. Por supuesto, soy yo el otro con el que converso y el libro es la bitácora de esa conversación. Con información de Brenda García e imágenes de José Luis Leone, Notimex.